no andaba muerto, solo estaba de parranda. Esta típica frase que todos hemos escuchado aplica muy bien para la siguiente historia. Y es que una familia residente de la aldea Gesikhan, Indonesia, sepultó a un hombre de 40 años llamado Sunarto, quien había sido declarado muerto tras un accidente de motocicleta el lunes pasado en el distrito de Brondon. Siete horas después del funeral la familia se llevó una gran sorpresa cuando Sunarto llegó a su casa como si nada hubiera pasado. Como era de esperarse, el susto fue enorme, pero después se aclaró la situación. Resulta que el jefe de la policía local cometió un error. Como el fallecido en el accidente no llevaba documentación y estaba irreconocible seguió por el registro de la motocicleta, la cual, efectivamente, estaba a nombre de Sunarto. Al enterarse de los hechos, el hombre decidió ir a su casa para avisar que todo estaba bien, según informan medios locales. ¿Y por qué otra persona tenía su vehículo? Porque estaba endeudado con Warim, nombre del muerto, y como garantía de pagole de Josumoto desde hace tres meses. La familia de Warim solamente cambió el nombre indicado en la lápida.